la reunión es tuya y del síndico estatal de Coahuila Muy bien, muchas gracias mi querido vicepresidente Octavio de la Torre Buenas tardes a todos los que están aquí ahorita presentes y bien pues doy la bienvenida a todos y cada uno de los que están conectando ¿Empezamos de una vez Octavio o damos un minuto para que se conecten algunos más? En puntito Abraham, en puntito para que para que empecemos como es tradicional en punto como los japoneses Muy bien, entonces damos un minuto y mientras doy la más cordial bienvenida desde luego a nuestro vicepresidente nacional de síndicos del contribuyente al doctor Octavio de la Torre de Estéfano que está con nosotros y que gracias a él pues ya se han llevado a cabo treinta y un este reuniones con las jornadas con Rodecon y también nos acompaña nuestro amigo el inicio Barón Huerta Hernández, delegado en Coahuila de la Procuraduría de Defensa del contribuyente, está con nosotros bienvenido, doctor Arón. Gracias, muchas gracias por este. Está nuestro síndico estatal, el doctor Jorge Ajax Cabello Hernández, bienvenido doctor Jorge. Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos, vamos a ir nombrando a cada uno de los que que están aquí incorporándose a este reunión virtual, que se han hecho muy de moda, ¿no doctor Octavio? Ya, ya, pues estas treinta y uno y nuestro congreso de la próxima semana, les decía Abraham que me estaba pasando los datos, Isaí, de cuántas personas distintas se habían conectado en su totalidad en estas treinta y un reuniones y son dos, dos mil trescientas ochenta y nueve personas diferentes, porque pudo haber sido que esa misma persona repitiera, o que en su defecto entrara una vez y ya no estuviera Abraham. Pues después eso me parece que ha sido un éxito y pues, ¿qué más puedo decir? De verdad, Oscar, que la Coordinación Nacional de Síndicos de Concanaco Servitur, lo que la distingue es el trabajo que lleva a cabo en equipo, todos nos ayudamos, nos apoyamos y bueno, como un organismo tan vertebrado, pues nos enteramos de todo lo que pasa en todo el país de manera muy rápida, igual que la información que transmitimos a través de la coordinación, fluye de manera muy rápida a los empresarios, ¿no, Abraham? Pero bueno, no te interrumpo, Abraham, adelante, por favor. Muy bien, gracias, este, vicepresidente, y bueno, este, doy la bienvenida a todos y cada uno, de los que están aquí, Julio Vázquez, el contador de nuestro vicepresidente, de nuestro síndico regional también de la zona noroeste, que está con nosotros, gracias. Y bueno, a continuación yo le voy a ceder la palabra aquí al doctor Octavio de la Torre, para dar seguimiento, dar la bienvenida y dar la introducción a esta reunión. Adelante, doctor. Muchas gracias, Abraham, pues, de, en representación de nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos, le extiendo un agradecimiento al delegado en Coahuila, el licenciado Orón Huerta Hernández, por esta excelente plática, que seguramente será de gran provecho para el sector terciario. Asimismo, le pido al maestro Oscar Fernández Pérez, quien ha hecho posible todo este tipo de actividades y de coordinación entre PRODECON y CONCANACO, que le extienda un caluroso saludo al doctor, al maestro Plasencia, y bueno, que le converse que estamos esperando escucharlo el próximo 9 de diciembre en el magno Congreso Nacional Fiscal, de reformas fiscales que lleva a cabo con Canaco Servitur, y de igual manera a mis compañeros síndicos regionales que veo que están conectados, pues un agradecimiento por esta paciencia para poder lograr llevar a cabo estas 31 jornadas de los derechos del contribuyente entre CODECON y CONCANACO Servitur. A mi amigo, el doctor Jorge Ajax Cabello, pues mi agradecimiento como siempre, es nuestro síndico estatal, quien siempre está pendiente de las actividades que desarrollamos en la sindicatura, y finalmente, de nueva cuenta al maestro Arón Huerta, pues el agradecimiento por esta plática. Abraham, pues como siempre, el que seas nuestro síndico regional noreste, ha marcado la diferencia, siempre esa, en particular los estados que están a tu cargo y con los cuales tú trabajas arduamente, tanto como director en Matamoros, como como síndico regional, pues siempre han mostrado que están muy activos en estas iniciativas y en los cambios que se vienen llevando a cabo. Pues muchas gracias y que sea un excelente evento. Adelante, Abraham. Muchas gracias, doctor Octavio Latorre, y bueno, en este momento doy la participación al doctor Jorge Ajax Cabello para que nos lea la semblanza del delegado y posteriormente dé la palabra también para que nos pueda impartir la plática. Muy bien, buenas tardes a todos ustedes de nuevo. Yo soy el contador Jorge Ajax Cabello aquí de Canaco Saltillo y pues también dándoles la bienvenida a nombre de nuestro presidente de la Cámara, el licenciado Eduardo Dávila. Me voy a permitir leer la semblanza del licenciado Aarón Huerta Hernández, él es delegado en Coahuila de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, en el ámbito laboral se ha desempeñado como secretario auxiliar en la quinta sala auxiliar y en la entonces segunda sala regional del Golfo de Tribunal Fiscal, perdón, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del dos mil doce al dos mil quince. Posteriormente ingresó a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente donde ha ocupado los siguientes cargos. Titular de las áreas de quejas y representación legal en la delegación Veracruz de dos mil quince a dos mil diecisiete, subdirector de la Dirección General de Acuerdos Conclusivos de dos mil diecisiete a dos mil diecinueve, subdelegado y encargado del despacho de la delegación de Coahuila de dos mil diecinueve a dos mil veinte y actualmente es delegado de PRODECON en Coahuila. Ha tomado diversas capacitaciones, cursos, entre otros, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de Casas de Cultura Jurídica, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Asociación de Contadores Públicos de la Laguna, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegios de Abogados AC, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torrión, Coahuila, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Saltillo, Coahuila, también, y en la Universidad Politécnica de Gómez Palacio y la Universidad Autónoma de la Laguna. Asimismo, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila lo reconoció como miembro de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica AC, exponente y conferencista en materia fiscal ante colegios, cámaras, barras, consejos, confederaciones empresariales, universidades y otras entidades. Entonces, nos es grato, a nombre de la de Canaco Servitur y Canaco Saltillo, darle la palabra al licenciado Aarón Huerta Hernández, delegado PRODECON en Coahuila. Muchas gracias, licenciado. Le cedo la palabra para que nos puedas poner estos interesantes temas respecto a los artículos 5A y 69 del Código Fiscal de la Federación. Muchas gracias. Te encargo otra. Cerveza. Muchas gracias por la invitación. De verdad para mí es un gusto estar aquí. Cuando me invitaron, me dijeron tema libre y yo pensaba que, bueno, qué tema puedo dar que pueda quizá realmente agregar un poco más a todo aquello que mis compañeros ya han venido dando a través de otras pláticas y de otros cursos. francamente, sí revisé ya todos los temas que se habían expuesto. Han sido cooperaciones, pues creo yo, muy valiosas para, pues para, para Canaco. Sin embargo, decidí hablar un poco de dos temas que son muy importantes, dos artículos que pueden ser realmente muy trascendentes en lo que es el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad para los contribuyentes o los gobernados. ¿Por qué? Un contribuyente, sea persona física o sea persona moral, se, se hace o va creciendo con base en las operaciones que va celebrando. ¿A qué me refiero con esto? Un contribuyente lo que hace es instituir su actividad económica y a partir de ahí comenzar a celebrar operaciones o actividades comerciales. ¿Y cuál es el, cuál es el punto al que yo quisiera llegar con esto? Hay dos artículos que son sumamente importantes en relación con el ejercicio de las actividades económicas de los contribuyentes y los encontramos en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, nuevo, por cierto, y está el 69B, quizá es un poco más conocido, pues por algunos de nosotros que estamos presentes. ¿Por qué son importantes? Porque estos artículos son los que pueden incidir directamente en las operaciones, las operaciones comerciales, el día a día de los contribuyentes. Hay que recordar, como les decía hace un momento, un contribuyente se constituye, un contribuyente decide ejercer su actividad económica y lo que comienza a hacer es celebrar operaciones y registrarlas en su contabilidad. Celebro otra operación, la registro mi contabilidad. Son las operaciones que realizan los contribuyentes, son sus actividades comerciales, son el intercambio de acciones y pues obviamente de un costo con otros proveedores, lo que va a llevar al final del día a la determinación de la base grabable y con ello pues va a llegar a un tributo, a una contribución. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo este asiento contable, este asiento contable donde yo contribuyente, yo pagador de impuestos, lo que hago es pues ir abonando a mi base grabable, ya sea pues para registrar ingresos o para aumentar deducciones. Estas operaciones que nosotros llevamos a nuestra contabilidad, que van a dar a nuestra contabilidad, pueden ser trastocadas en algún momento por las autoridades fiscales, pero no hay que confundirnos. En primer lugar, pues no, no hay que entrar en pánico, eso sí es algo que yo siempre es lo que trato de compartir en mis foros o de transmitir a los contribuyentes, porque una autoridad ejerza algún tipo de facultad sobre tu contabilidad, pues no necesariamente estás en un riesgo. Ahora, ¿cuál es la diferencia circunstancial? Es justamente lo que vamos a revisar ahorita, lo que vamos a poner, no sé, por ahí traigo una presentación, de hecho la mandé, no sé si haya posibilidad de que la, de que se ponga en pantalla, si no, pues sigo de la misma manera. Sí, tienes permisos para compartir. Perfecto. A ver. Listo. Comentamos el tema de las, de las operaciones que están en los registros de los, de, de, de nuestro día a día, de nuestra actividad económica, ¿a qué nos lleva todo esto? A que también la autoridad cuenta con atribuciones o facultades para incidir sobre estas, para revisarlas, para cuestionarlas, e inclusive para presumir algún tipo de desacuerdo o de observación que tuviera relacionado con este registro de operaciones que nosotros tenemos. Y este es el punto al que quería yo llegar. El artículo 69B y el artículo 5A, ambos del Código Fiscal de la Federación, pueden llegar a ese punto permiten a las autoridades desde dos enfoques distintos totalmente, cuestionar o presumir algún tipo de observación sobre las, sobre las propias operaciones que nosotros hemos realizado. Entonces, bueno, por eso quería compartir con ustedes un poco el 69B y del 5A. El 69B se va a centrar o se va a focalizar particularmente en la inexistencia de operaciones. Esto que quiere decir que es una facultad, es una atribución establecida en Código Fiscal de la Federación, con la cual la autoridad puede cuestionar que una operación no se llevó a cabo. Es una, es una evasión. La autoridad puede presumir que hay una evasión, hay una simulación de una operación. Esto que quiere decir la operación únicamente se realizó o se llevó a cabo en papel a través de las facturas. Por ahí en 2014, bueno, ya estábamos o se implementa esta figura del artículo 69B, que en su momento, vale la pena decirlo, hubieron pues muchas, muchos pronunciamientos sobre la, la legalidad de este artículo, pero bueno, lo cierto es que el artículo ha ido caminando y bueno, tan es así que a la presente fecha, no sé, los que estamos en el foro, pero al menos en PRODECOM, pues hemos tenido muchas experiencias con este artículo 69B. Y bueno, lo que busca evitar justamente el artículo 69B es que ya no crezca, o mejor dicho, busca evitar que ya no se expanda esto que nosotros desafortunadamente ya se llegó a catalogar como un deporte nacional, que es la facturación. Al, al ver prácticas quizá indebidas, yo sé que no es el caso en este foro, pero allá afuera quizá, llegó el momento en que las personas, a raíz de que se implementa en la tecnología, en nuestro sistema tributario, en nuestro sistema de fiscalización, a partir de que se va implementando la tecnología, pues obviamente se empezaron a abrir ciertos recovecos que fueron aprovechados por algunas personas que indebidamente se dieron cuenta que podían emitir facturas para generar deducciones y bueno, estas facturas únicamente existen o se plasman a través de papel, más no cuentan con un respaldo en la vida real. En pocas palabras, es una simulación total. Entonces, bueno, el artículo 69B, de eso trata. Y yo quise platicarlos este día, pues, para ver cuál es la distinción con el 5A, en caso de que hubiera alguna duda, y si no, bueno, hablarles un poco de ambos lados de la moneda. En pantalla lo que ustedes tienen son dos elementos que son muy importantes, hablando del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Inclusive, si me permiten decirlo, son las dos líneas en las que camina el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Este artículo que tengo ahorita, que estamos ahorita tratando de analizar o estudiar, camina en lo concerniente a los EFOS y a los EDOS, y que realmente un EFO o un EDO, bueno, el EFO es como se le denomina coloquialmente a las empresas que facturan operaciones simuladas. En tanto que los EDOS, pues, son aquellos que las deducen o les dan efectos fiscales, dicho de otra manera. Es importante tener en cuenta que una misma factura tiene dos lados de la cara, tiene dos lados, perdón. Una misma factura va a tener de un lado aquel que la está emitiendo y que le representa, pues, un ingreso, y del otro lado, pues, está el que le va a dar el efecto fiscal de la deducción porque le representa un gasto. Entonces, los EFOS y los EDOS se encuentran en, o bueno, son las mismas, son empresas que están o versan sobre, sobre las facturas, pero están aquellos que las hacen y aquellos que las deducen. Están aquellos que las emiten y están aquellos que les dan efectos fiscales. Necesariamente, bueno, es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros, de la lectura que tengamos a la vista, ahorita, por ejemplo, que tienen en pantalla los primeros párrafos del artículo 69B, lo que podemos ver es que comienza abordando el tema de las que facturan. ¿Por qué lo vemos de esa manera? Porque la redacción es muy clara, digo, pueden ver, no le vamos a estar dando lectura a todo, pero sí pueden poner atención en el primer párrafo. Primer párrafo dice, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo. Estamos en el campo de los emisores, estamos en el campo de los que facturan. ¿Esto qué quiere decir? Estamos en territorio EFU. Entonces, bueno, particularmente lo que yo destaco del artículo 69B es que esta facultad no tiene una limitación temporal o no tiene una limitación, llamémosle, de algún tipo de ejercicio en especial. El artículo 69B, es muy claro y arranca diciendo cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente no habla sin ejercicio de facultades de comprobaciones, no lo restringe a que existan dos requerimientos o tres requerimientos, o sea, no habla, no dice cuando la autoridad fiscal posterior a dos requerimientos detecte que un contribuyente, no. La redacción es muy clara cuando la autoridad fiscal detecte. ¿Cómo lo detecta? Pues obviamente la autoridad fiscal tiene dentro sus sistemas información en tiempo real, a través de la que va viendo o va conociendo el comportamiento de las empresas o de los contribuyentes. Y también tiene su información por el tema de las declaraciones, pues tiene sus informaciones financieras, sus estados financieros. Entonces, bueno, el primer párrafo del artículo 69, sin delimitar alguna situación en particular o en específico, señala que cuando la autoridad advierta que hay un contribuyente emitiendo comprobantes fiscales, pero no cuenta con infraestructura, palabras más, palabras menos, no cuenta con la infraestructura para ello, o están como no localizados, se presumirá la inexistencia de operaciones, de las operaciones. La inexistencia en términos concretos no ocurrió en la realidad, no está materialmente, únicamente existe en papel. Pero ojo, que es lo importante que debemos ver aquí también, en este primer párrafo, que dice, habla de una presunción, y cuando el Código Fiscal se establece esta expresión, cuando habla de una presunción, pues siempre va a estar supeditada o va a estar sometida a que exista prueba en contrario. Entonces, bueno, nada más para retomar la idea, el artículo 69B comienza hablando del momento en que la autoridad pueda detectar que hay un contribuyente emitiendo comprobantes, pero que no tiene infraestructura para, para prestar estos servicios o vender esos bienes, puede llegar a una presunción, ojo, presunción que está sometida a prueba en contrario, y mientras eso ocurre, bueno, pues los párrafos que van a continuación, pues más o menos expresa el procedimiento que se tiene que llevar a cabo dentro del territorio de emisores, dentro del territorio de las personas o los contribuyentes que emiten las facturas. Entonces, bueno, párrafos 2, 3 y 4, ahí vamos, va, va hablando del procedimiento que debe seguir el EFO para salir de esa presunción, de esa presunción, e inclusive va haciendo mención de qué opciones tiene el contribuyente, por ejemplo, para el tema de prórroga, etcétera, los canales en los que lo va a hacer de conocimiento, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, ya después, dentro de este mismo artículo, y viendo el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, pues vemos que los últimos dos párrafos se centran o se enfocan hacia el EDO. ¿Esto qué quiere decir? Como ya lo especificamos hace un momento, este mismo artículo también da la línea, da la pauta, da los pasos a seguir para aquellos contribuyentes que están del otro lado de la factura, como les comentaba en un principio. Hay contribuyentes de un lado, hay empresario, hay persona física de un lado, bueno, pues también está del otro lado. Principalmente esto ha ocurrido, o la práctica nos lo revela de esta manera, no necesariamente, y me quiero hacer muy responsable de las palabras, no necesariamente todo EFO es un EFO. Desafortunadamente, porque así lo hemos visto y lo hemos conocido, digo, en el ejercicio de este artículo a lo largo de estos años, también hay muchas, muchas, muchas situaciones que se pueden dar, que puedan llevar a que un contribuyente, un empresario, una persona física, acabe catalogada como EFO, aquí en Coahuila hemos tenido asuntos, y no necesariamente el EDO ha sido arrastrado. ¿Por qué? Quizá partieron de asesorías muy distintas, tal vez el EFO, por una mala asesoría, o el que era considerado EFO, que no necesariamente lo era, por una mala asesoría, pues no atendió el procedimiento del 69, se fue alistado, pero ojo, el EDO, la persona que le dio efectos fiscales a aquel contribuyente que se acerca, en este caso, a PRODECOM, y viene cierto, y viene convencido de que él sí recibió los servicios, o sí recibió los bienes que dicen las facturas que él tiene registradas en sus deducciones, pues se ha logrado con éxito caminar, y es justamente atendiendo el procedimiento, o posteriormente, en otros momentos, en otros momentos fiscales, que también ahorita los vamos a comentar. Entonces, bueno, nada más para quedar así, por el momento hasta lo que vamos, pues el 69B es un artículo en el cual la autoridad tiene facultades o atribuciones para presumir la inexistencia de operaciones, y en su caso, tildar a una empresa o señalarla o acusarla de emisora de comprobantes, pues falsos, de comprobantes fiscales que no, que de operaciones que no se realizaron en ningún momento, en tanto que este mismo artículo camina sobre dos líneas, la línea de los emisores y la línea de los receptores, normal, como cualquier factura, hay un emisor y hay un receptor, y también da la línea y da la pauta para el procedimiento que deben seguir aquellas personas, empresas o contribuyentes que le dieron efectos. Entonces, bueno, la redacción del artículo es la que tienen en pantalla, pero vamos a hacerlo un poco más, este, más, más amigable. El procedimiento previsto en el artículo 69B para los EFOS, los emisores, es que una autoridad fiscal presume, ojo, ya lo comentamos, no hay un momento específico, no hay un ejercicio de facultades, no necesariamente hay requerimientos, simplemente la autoridad presume la inexistencia de operaciones en unos CFDIs que están siendo expedidos por contribuyentes, cuando a su criterio no detecta, o mejor dicho, detecta que no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar servicios. Se notifica al contribuyente, esto lo se puede hacer a través de Buzón, a través del Diario Oficial de la Federación, inclusive en la propia página de internet, y a partir de esta notificación, el presunto EFO, aquella persona que la autoridad le está diciendo, tú estás facturando, pero como yo veo que no tienes los elementos para proporcionar los servicios o proveer los bienes que tus facturas dicen, entonces yo te informo que estás en un listado provisional y ese contribuyente en 15 días debe, aquí se usó la expresión puede, lo que ustedes ven en pantalla, yo creo que la expresión correcta debe ser, debe manifestar y aportar la documentación ante la autoridad para desvirtuar los hechos que dieron lugar a la presunción. Y en este momento, justamente en este punto que estamos ahorita haciendo mención, sí me gustaría decir que creo que este es un momento trascendental para que aquellos contribuyentes que estén ciertos, que no son EFOs y que sí tienen las razones o sí tienen la infraestructura y el personal para prestar los servicios, se acerquen a PRODECON, aquí nosotros les podemos asesorar cómo presentar su aclaración y cómo poder manifestar ante la autoridad, pues porque la práctica a nosotros ya nos ha dado más experiencia, quizá lo que para un contribuyente, un EFO, una persona que está siendo acusada por la autoridad en estos términos, pues algo novedoso, nosotros ya tenemos algo de experiencia adquirida en el terreno y podemos, sin, digo, sin involucrarnos, digo, de manera, vamos a llamarlo excesiva, pero sí muy, muy respetuosa y sin invadir, esa es la expresión que quería decir, sin llegar a hacerlo de manera invasiva, podemos asesorar al contribuyente para que éste pueda presentar su caso de aclaración y darle más o menos cuál es la estructura atinente para poder presentar ante la autoridad. En primer lugar, que creo yo es lo más importante y siempre lo he comentado, los, la explicación detallada de cómo es la operación de mi empresa y adicional a ello, bueno, a ver contribuyente, ¿qué puedes aportar para desvirtuar esta presunción? Entonces, este momento sí lo debemos de tener en cuenta muy clave, debemos estar, este, pensando que este es el primer batazo que debemos dar fuerte cuando nosotros como contribuyentes estemos en una situación de este tipo que la autoridad básicamente lo que está diciendo es que estoy mintiendo con mis facturas y bueno, ya a partir de ahí, lo que puede hacer el contribuyente, bueno, puede solicitar una prórroga y, bueno, se entenderá efectuada, siempre y cuando se haga dentro del plazo de 15 días, etcétera, y ya que la autoridad tiene esta información y documentación, tiene 20 días para poder requerir al contribuyente para que exhiba mayor documentación, información adicional, quizá que le explique de manera más clara lo que redactó en su aclaración, quizá información adicional, quizá un muestreo, no sé, algo que pudiera solicitar la autoridad, si lo requiere, pues el contribuyente va a tener 10 días y bueno, en caso de que exista un requerimiento, pues el plazo para el pronunciamiento final tiene una suspensión, pero bueno, ya más allá de eso que es meramente procesal y que no creo que valga la pena detenernos tanto, pues la autoridad debe emitir un pronunciamiento fundado y motivado para valorar las pruebas aportadas y las manifestaciones del contribuyente, que en este caso, insisto, no es otra cosa más que explicar cómo es mi operación, acreditar que sí tengo los insumos para llevar a cabo o para prestar el servicio, o en su caso, por qué no los necesito, créanme que en la vida real, ya en este, pues todos los días, en todas las actividades económicas que se celebran a lo largo y ancho del país, pues hay muchas personas que han logrado optimizar tanto, tanto sus funciones o su propia actividad, que pues realmente se han, este, se han ido diversificando a tal grado de que a lo mejor ya no dependan de tener toda la infraestructura que la autoridad tiene en su chip, que es con la que deberían contar para emitir este tipo de facturas, quizás soy intermediario, no sé, puede haber un sinfín de explicaciones, digo, la verdad es que, pues imagínense cuántas actividades económicas se realizan día con día, y es esto lo que debemos nosotros, como contribuyentes, como empresarios, como persona física, que estoy siendo señalado, que estoy siendo acusado por parte de una autoridad fiscal de que estoy mintiendo con mis facturas, pues es lo que debemos plasmar correctamente, pero bueno, una vez que la autoridad tenga todas las pruebas, pues tiene un plazo de 50 días para emitir su su resolución definitiva, y con base en ello, pues va a emitir un listado en el diario oficial de la federación y en la página de internet. Por ahí hay una salvedad, si la autoridad no notifica la resolución correspondiente dentro del plazo de 50 días, pues bueno, se entenderá que ya se quedó sin efectos la presunción. ¿Qué otros puntos son importantes aquí? Vemos que hay un punto en el que ya hablamos de una resolución definitiva. Cuando hablamos de una resolución definitiva, entendemos que es la última resolución de un procedimiento. En este caso, pues es un procedimiento de 69B, y bueno, también está el servicio de PRODECOM en el área de representación legal, también totalmente gratuito, para que en caso de no obtener una respuesta favorable, pues podamos agotar algún medio de defensa ante una instancia jurisdiccional. Antes no, no hay manera de irse a juicio porque, por ejemplo, con el tema del estado provisional, porque se trata del inicio de un procedimiento, pero ya con una resolución definitiva, ya nosotros podemos acercarnos al juicio contencioso administrativo. Entonces, esta es la parte que corresponde al EFO, este es el procedimiento del EFO. Entonces, nada más para que, para que quedemos, pues sobre la misma línea. Es un procedimiento que inicia a partir de la presunción que la autoridad notifica a un contribuyente respecto a las operaciones que realiza y las facturas que emite, y como garantía de audiencia, pues debe desahogarse un procedimiento cuyos datos, bueno, están en el mismo artículo que estamos viendo, los plazos para acercarte con la autoridad, inclusive los plazos para requerimiento, los plazos para suspensión, el plazo para emitir una resolución definitiva, y hasta aquí quedaríamos con la parte del 69B en lo que concierne a un EFO. Insistiendo que los servicios de PRODECON están vigentes no sólo al final o no sólo al principio, sino en todo momento. Desde que yo tengo una presunción notificada, y obviamente estoy inconforme con esa situación, yo me puedo acercar a PRODECON, y PRODECON me va a acompañar. A lo mejor ya estoy en la etapa de la resolución, y digo, bueno, me puedo acercar a PRODECON, definitivamente todavía se pueden acercar a PRODECON. PRODECON, pues hay que recordar que tiene facultades para intervenir ante cualquier acto de autoridad fiscal. Entonces, aunque no hayamos estado en este caso al inicio de este procedimiento, podemos acompañar al contribuyente ya cuando tenga una resolución definitiva. Ahora bien, en la parte en la que acaba el procedimiento del 69B para los EFOs, para los emisores, va a dar comienzo o va a dar inicio el procedimiento para, para quienes, exacto, para las otras personas, los otros contribuyentes, los otros empresarios, que están del otro lado de la factura, que como les dije hace un momento, pues se identifican como EDOS, y pues que son las personas que les dan efectos fiscales a estas facturas. Entonces, partimos como primer paso de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del listado definitivo de los contribuyentes que no lograron desvirtuar los hechos que dieron lugar a la presunción. ¿Esto qué quiere decir? Partimos de la publicación del famoso listado del 69B. Si yo como EDO me percato que un proveedor de los que yo tengo en mi contabilidad las facturas que me emitió y que aparte de eso yo les di efectos fiscales para mis declaraciones, pues nosotros a partir de ahí tenemos los EDOS 30 días para acercarnos a la autoridad y ahora a mí me toca autoridad demostrarte que con independencia de que haya un EFO publicado, esto quiere decir que aún y cuando un proveedor de los que yo tengo en mi contabilidad que me emitieron 5, 10, 20, 30 facturas ya está de manera definitiva en el listado del 69B, yo sí te voy a traer a ti los elementos fehacientes para demostrarte que sí recibí sus servicios, que sí conseguí los bienes. Y bueno, ya a partir de ahí es lo que vamos a ver o lo que va a irse como un, pues como un estire y afloje, ¿no? Con la autoridad, es ir proporcionando elementos, proporcionándole documentos que la autoridad valore y que me diga si considera que desvirtúe o no desvirtúe. Al final del día, la autoridad lo que va a hacer cuando sean, cuando sea el Edo el que está haciendo o el que está ya recibiendo las consecuencias de haber enlistado a un proveedor en la lista negra, pues la autoridad al final del día lo que va a hacer es buscar que le, que quite esos efectos que dio en sus declaraciones o en los ejercicios. ¿Cómo funciona esto? Pues la autoridad va a tener que llevar a cabo determinación de créditos fiscales. ¿Por qué? Porque lo que va a decir es, estas deducciones que tú incluiste en tu contabilidad, pues las debes dejar sin efectos y con ello, pues va a aumentar definitivamente tu base grabable. Y el plazo que tiene la autoridad para ejercer este tipo de facultades de comprobación, pues es de cinco años. Vamos a hablar un poco de la reforma fiscal de 2020, que es lo que tenemos, digo, hasta ahorita, aunque ya estamos por concluir el año, las cuestiones novedosas que acudieron para el, para el tema de los EFOS y los EDOS, se agregaron como supuestos, y digo, va a cambiar el otro año, pero se agregaron como supuestos para la restricción temporal de certificados de sellos digital. ¿Esto qué quiere decir? En el artículo 17h, 17hbis, que es donde se concentran todas aquellas conductas que van a ser sancionadas con la restricción temporal del certificado de sello digital, ya incluyen el tema de ser EDO o el tema de ser EFO. Pues como ustedes lo pueden ver en pantalla, los EDOS deben acreditar en el plazo legal de la materialidad de sus operaciones. Si no lo hacen, pues bueno, esta omisión va a ser una causal de restricción del certificado de sello digital y posteriormente la cancelación. Este tema también es muy interesante. No estoy cierto, la verdad, de que ya haya sido abarcado por alguno de mis compañeros en esta jornada, en caso de que no fuera así, si llevan gusto con todo, yo estoy dispuesto a también platicarlo en alguna otra ocasión. Y en el tema de los EFUS, pues es lo mismo, nada más que de ese lado de la factura, ya se señaló como causal de restricción del certificado de sello digital que la autoridad detecte que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales y que no desvirtuó la inexistencia de operaciones. ¿Qué otras cuestiones son novedosas? Al principio de año tenías la opción de corregirte dentro de los tres primeros meses, en caso de que hubieras tenido unas facturas por ahí de algunos contribuyentes enlistados en la lista negra del 69B. Y, bueno, ya no tiene igual mucho chiste comentarlo, pues ya estamos como en el mes 11, pero básicamente eso venía en el decreto, que aquellas personas que fueran EDOS, ya dijimos que son los EDOS, que hubieran arrancado el año conscientes de que tenían por ahí unas facturas emitidas por EFUS incluidos en el listado definitivo del 69B, y que no hubieran acreditado ante la autoridad fiscal, como lo marca ese mismo artículo, que habían adquirido los mismos, pues podrían corregir su situación fiscal. Pero bueno, otra cuestión que se añadió, también ya se añadieron como conductas sancionadoras, el CEREFO o el CEREDO, en el artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación, hay un abanico muy extenso de conductas y de sanciones o castigos o consecuencias por no estar, por no llevar correctamente la contabilidad. Entonces, bueno, ya se implementan también en los artículos 83 y 84, que las conductas relacionadas con CEREDOS y que estén utilizando para efectos fiscales comprobantes expedidos por EFUS, que ya están de manera definitiva en el listado del 69B. ¿Y cuál es la consecuencia aquí? Si el contribuyente no corrige su situación fiscal, pues se le puede sancionar hasta como un 55, de un 55 a un 75% del monto de cada comprobante fiscal. Entonces, bueno, estas son las cuestiones novedosas en la Reforma Fiscal 2020. ¿Pero qué es la materialidad de operaciones? ¿Al final del diálogo o cómo se demuestra la misma? La materialidad de operaciones, a mí me gusta considerarla como todas aquellas huellas, todo aquel rastro que va dejando una operación que no necesariamente es lo que el Código Fiscal de la Federación en el 33 y en el 28 del reglamento establecen como parte de la contabilidad, pero que sirven para demostrar la realización efectiva de una operación. ¿Esto qué quiere decir? La materialidad. Es todos aquellos elementos que surgieron a partir de las operaciones que yo lleve a cabo dentro de la realidad y que por ende me sirven a mí como elementos probatorios o indicios ante la autoridad fiscal para demostrar que sí lleve a cabo operaciones. Entonces, por eso es importante, como lo ven en pantalla, que cuando el contribuyente presenta su escrito para desvirtuar hechos detectados por la autoridad, demuestre la materialidad de las operaciones de conformidad con la actividad que lleva a cabo, proporcionando todos los elementos necesarios que den certeza, en este caso, a las autoridades fiscalizadoras. Lo que tienen en pantalla ahorita, lo digo con mucha franqueza, no es una receta mágica, vamos a decirlo de esta manera. Sin embargo, a raíz de la experiencia de PRODECON, son elementos o son documentos que pueden abonar mucho para revertir una presunción de una autoridad que esté relacionada con la inexistencia de operaciones. Yo sé que muchas veces, y es válido señalarlo o comentarlo, que un contribuyente dice, es que eso no es parte de la contabilidad, pero la verdad es que la misma práctica también ha demostrado, inclusive aquí en Torreón Coahuila, en Coahuila hemos tenido muchos casos de éxito, cuando el contribuyente decide aportar o tomar estos rastros o estas huellas de las que les hablaba hace un momento y traerlas a la vista de la autoridad, ha logrado, por ejemplo, en caso de facultades de comprobación a través del acuerdo conclusivo, han logrado demostrar la materialidad de muchas operaciones y con ello han obtenido que se les respeten la totalidad de sus deducciones. Y lo digo con toda sinceridad, tenemos casos de éxito recientes donde un contribuyente, dos contribuyentes estaban siendo sometidos a visita domiciliaria y tenían cantidades francamente millonarias de deducciones, pero tenían el problema de que estos proveedores estaban siendo sujetos del listado de 69B, el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, la verdad es que el representante legal y el asesor y el consultor, con mucha iniciativa, se pusieron a buscar inclusive hasta reportes de quejas de servicio, obviamente fotografías y lo que ustedes ven en pantalla, pólizas de seguro cobrados, correos electrónicos donde se mandaban cotizaciones, o sea, este tipo de elementos que efectivamente quizá no correspondan a la contabilidad, pero que al ponerlo en la balanza contra la presunción de la autoridad, pues dieron resultados muy favorables y bueno, los contribuyentes se fueron muy satisfechos con su acuerdo conclusivo que firmaron ante Prodecom. Pero bueno, hablando un poco de lo que podemos presentar, lo vemos en pantalla, hay cuestiones que son muy elementales, como el giro comercial o razón de la empresa, el acta constitutiva, comprobantes fiscales, toda mi contabilidad, estados de cuenta, etcétera, pero también hay cuestiones que son muy valiosas tener en cuenta, como son las bitácoras, mensajes de correo electrónico, listas de asistencia, pago de nómina, archivos fotográficos, planos, inclusive me tocó ver en algún caso que tuve también, este, un contribuyente trajo las solicitudes de empleo del personal y posteriormente las, los, los, sus cumplimiento de obligaciones ante el IMSS y el Infonavit de dos personas que estaban dentro de su archivo de solicitud de empleo. Entonces la verdad es que estas son las cuestiones que pueden abonar para revertir la famosa presunción de la que hablamos hace un momento, que se encuentra en el primer párrafo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Bueno, yo sé que quizá algunos hace un momento, cuando estábamos por aquí, cuando teníamos el procedimiento del 69B, pero para los EDOS, quizá por ahí alguien, porque suele pasar en los foros, dijo, bueno, yo tengo 30 días a partir de la publicación, pero ¿qué pasa si no estuve pendiente de la publicación? Realmente yo les pregunto, o si quieren ustedes tocar base con sus contadores, con sus asesores, realmente ¿quién está todos los días monitoreando el diario oficial de la Federación? ¿Por qué habría de contarse un plazo que a lo mejor yo ni siquiera supe cuándo inició? O sea, yo no supe cuándo publicaron a mi proveedor en el listado del 69B. Y justamente para eso también tiene PRODECON un criterio y tiene un pronunciamiento y que la verdad es tangible en la práctica que sí hemos, lo hemos visto materializado. ¿Cuáles son los momentos para acreditar mi materialidad cuando soy EDO? Cuando soy EDO, bueno, podemos hablar principalmente del que vimos hace un momento. Publican al EFU en el listado del 69B. Pero bueno, también a veces, porque ocurre en la práctica, llegan invitaciones por parte de la autoridad fiscal, son invitaciones, sugerencias y casi, casi instrucciones, pero que nos dicen, oye, hay un proveedor tuyo que está enlistado en la lista del 69B, por lo que te pedimos que le restes efectos a todas tus operaciones. Bueno, este tipo de carta de invitación para que el contribuyente aclare o regularice su situación fiscal también puede ser un momento para que el contribuyente EDO, el que le dio efectos a los comprobantes, se acerque con la autoridad y demuestre que sí recibió los servicios o que adquirió los bienes del EFU. Y hay un momento número tres, cuando la autoridad ejerce un procedimiento de fiscalización, que son las facultades que están previstas en el 42 del Código Fiscal de la Federación, las fracciones 2, 3 y 9 principalmente, y que estas a su vez conllevan, ya vi que se los explicaron en dos ocasiones, la figura del procedimiento de acuerdo conclusivo, y que son francamente momentos idóneos para demostrar la materialidad de las operaciones. Se los puedo decir con toda franqueza, porque aquí en Coahuila también estamos teniendo muchos casos de éxito de este tipo. E inclusive, este criterio, digo, son los tres momentos para que se acerque el EDO con la autoridad, pero vamos a agregar un cuarto, un cuarto que no existía porque viene o surge a partir de la reforma, que es, y hablando, y ya lo comentamos hace rato, cuando tú eres un EDO y te notifican que le diste efectos fiscales a comprobantes emitidos por un EFO, pero te van a restringir tu sello digital y posteriormente te lo van a cancelar. Ahí sin duda alguna, este, es un momento que tiene el contribuyente para acercarse a la autoridad, muy importante también a través de PRODECON, acercarse a PRODECON, para que nosotros podamos apoyarlo, a atender esta, este, pues esta notificación de la autoridad y evitar que le restrinjan y le cancelen su sello digital, y que bueno, también lo podemos ver como un cuarto momento, nada más que el criterio de PRODECON surgió antes de la reforma de 2020, y lo que les comenté, como bien lo vimos, con el tema del supuesto para la cancelación del certificado de sello digital, pues ya viene a ser hasta 2020, pero a mí sí me gusta añadir siempre como cuarto momento a partir de este año, cuando te avisan que van a restringirte el sello digital, porque le estás dando efectos a facturas emitidas por EFOS. Entonces, bueno, hasta este punto quedaremos con el tema del 69B, si no hay mayor inconveniente, continuaría yo con el tema del artículo 5A. En el tema del artículo 5A, antes de entrar en, de lleno en materia, ¿por qué descompaginante con el 69B? Como les dije hace un momento, ambos están relacionados, o ambos artículos se centran o se sustentan en que la autoridad pueda presumir algo sobre tus operaciones, que son tus operaciones las que tú tienes concentradas en tu contabilidad. Entonces, en este caso, ya lo superamos el tema del 69B, ¿con qué está relacionado? Con que tengo registradas operaciones y que estas operaciones no existieron en la vida real. Cuestionar o señalar o acusar que solamente existieron en papel. No hay más. Ese es el punto del artículo 69B. Y ahora con el artículo 5A, y lo vamos a explicar, pero la idea es cuestionarlas, pero no en un sentido de que estas se hayan realizado a la vida real o no. ¿Esto qué quiere decir? Lo que vamos a estudiar ahorita, que es el artículo 5A, si está relacionado con una presunción sobre tus operaciones que realizas contribuyente, más no de que existan o no existan en la vida real, sino del por qué las hiciste o por qué las llevaste a cabo. ¿Cuál es la sustancia económica? ¿Cuál es el objeto por el que tú buscaste celebrar tal o cual o cuántas operaciones? Pero antes de abordar este punto, es importante que veamos el concepto que nosotros tenemos en pantalla, que es la economía de opción. La economía de opción es un postulado muy sencillo, que como ustedes pueden ver en pantalla. Un segundo, tengo una pregunta, voy a atenderla. ¿En qué momento recomienda Aledo acudir a la PRODECON? Francamente, desde el primer momento en que sepas que puede haber una consecuencia por una factura o una operación. Hace rato platicábamos de tres momentos. El listado del 69B, cuando se publica y bueno, ya sabes que por ahí ya subieron a tu proveedor. Dos, cuando te llega una carta de invitación. Tres, cuando la autoridad te ejerza facultades de comprobación. Y ahorita añadiríamos un cuarto, que es cuando te notifican que van a restringir tu sello digital por continuar dándole efectos a una factura emitida por un, por una empresa que está en el listado negativo. Esos momentos son los importantes. Si la duda va a encaminar a decir en qué momento en general, pues yo creo que desde el primer momento en que tú sientas que puede haber una consecuencia o que se te puede a ti señalar como un Edo, en ese momento acerca de la PRODECON para ver cómo podemos asesorar. Pero un ejemplo, pues a lo mejor no viste el listado, pero ya te iniciaron facultades de comprobación. Y en las facultades de comprobación ya viste que los auditores ya están como que poniéndote ahí algunos peros en tus facturas, en tus deducciones, o están muy atentos a los proveedores que tienes y te llegan a hacer un comentario de que es que su proveedor fue enlistado en el 69B de inmediato a PRODECON. Es parte de la conclusión que voy a dar al final del día, pero sí me gustaría adelantarla. Lo importante de esto es que PRODECON va a estar no solamente vigilante en cualquier momento, sino que tiene o si tiene protocolos de atención y de actuación que pueden abonar desde suponiendo pedir a la autoridad que nos informe si la documentación aportada es suficiente hasta el momento, hasta como asegurarnos en PRODECON que la autoridad respete los plazos que le marca la ley para valorar probanzas, para emitir en su caso requerimientos, para emitir la resolución definitiva, etcétera. Entonces, muy concretamente, en el primer momento. Hablando de facultades de comprobación, sí. Así es, totalmente. Pero bueno, retomando el tema de economía de opción, ¿por qué es importante este postulado? Porque es un postulado que a nosotros nos rige, es lo que viene a ser la autonomía de voluntad de cualquier ciudadano mexicano, pero ahora aplicado o ya trayéndolo al campo de lo que es el ejercicio de las actividades económicas y fiscales. Entonces, es la libertad de un contribuyente de elegir cómo se va a comportar y buscar rutas o alternativas para llevar a cabo un ahorro fiscal. Esto quiere decir para irse por la ruta de lo más conveniente y barato que esté previsto en una norma sin incurrir en ilícitos. ¿Cuáles son los ilícitos principales en materia fiscal? La evasión y la ilusión. Entonces, bueno, el ahorro fiscal que genera no se hace desconociendo la norma, la ilusión ni el abuso del derecho. Implica la aplicación correcta de la norma, valiéndose en su caso de resquicios que el propio legislador por desconocimiento o voluntad estableció. Entonces, economía de opción, yo contribuyente, yo empresario, puedo realizar las operaciones del modo que a mí me pueda generar un mayor ahorro fiscal y no necesariamente es malo. Es el por qué hago yo mis acciones o mis actividades para mi empresa de la manera en que las hago. ¿Por qué prefiero proveedores del sur si a lo mejor estoy en el norte? ¿Por qué le apuesto más al arrendamiento que la depreciación? Es toda esta libertad que yo como contribuyente tengo. ¿Por qué me apego a la deducción ciega y no hago efectiva todo el catálogo de opciones para deducir que tengo en un régimen de arrendamiento, por ejemplo? Esa es la economía de opción. Yo poder decidir, yo poder establecer cómo voy a llevar a cabo mis operaciones, etcétera, pero obviamente sin incurrir en ilícitos. Pero hay una línea, es una frontera muy delgada entre eso y lo que vamos a ver a continuación. En la práctica, la economía de opción habla o nos revela que para que ésta acontezca, pues tiene que haber una posibilidad de elegir entre dos o más alternativas, conductas, etcétera, que dichas alternativas sean económicamente equivalentes y que la opción elegida no puede explicarse por motivos económicos válidos distintos al fiscal. Vamos a ponerlo o a manejarlo, este, quizá de una, con una analogía un poco romántica. Bien, su servidor es del sur, yo soy de Veracruz. Entonces, vamos a suponer que yo decido ir a Veracruz y entonces, en vez de tomar un vuelo de Torreón a la Ciudad de México y luego pasarme a, y luego volar a Veracruz, o en su caso, tomar un vuelo de aquí a Monterrey y de Monterrey, perdón, trasladarme a Monterrey y de Monterrey volar a Veracruz, yo primero me bajo a Guadalajara, luego me voy por allá hacia el Bajío, luego regreso un poco más para acá y me voy a Puebla y así me la voy campechaneando y al final del día, bueno, digo que, que fue lo mejor para mí y cualquier persona me diga, no, porque tú gastaste más gasolina. Sin embargo, a lo mejor yo encontré otras razones que justifiqué mi comportamiento y lo que me pudieran a mí decir o recriminar de por qué no tomé el punto AB o ABC y lo que hice fue ABCDEF, ¿por qué? Esa es la sustancia o eso es lo que yo debería de demostrar en el tema de la economía de opción, cuáles son las ventajas que yo encontré en hacer toda esta ruta. Quizá ya les comparto que bueno es que yo tenía que ir a dejar una medicina que era muy importante a Guadalajara y la persona que me la pidió me dijo que si se la llevaba hasta Guadalajara, él se iba a encargar de pagarme todos los gastos que estuvieran relacionados con mi traslado, siempre y cuando también llevar ahí otra medicina hasta el bajío. O sea, es justificar por qué llevo a cabo mis acciones o mis series de operaciones y buscar siempre el ahorro fiscal. Eso es, o sobre eso versa el tema del artículo 5A. No se cuestiona la materialidad, sino la razón de por qué hacer las cosas o cómo hacer las cosas. Pero bueno, aquí en pantalla vemos una nota que es un poco importante. Cuando en un negocio real existan varios caminos para realizarlo y uno de ellos traiga como consecuencia el pago de más impuestos que el otro, es erróneo inferir que si el contribuyente elige el camino donde pague menos, su principal objetivo sea eludirlos. Dicho de otra manera, la autoridad fiscal no puede impedir que los contribuyentes diseñen operaciones que prevean un tratamiento más beneficioso para sus intereses, siempre que para ellos se sirvan de la normatividad vigente aplicada e interpretada en función de la verdadera naturaleza jurídica de la norma tributaria. Bueno, ya entrando en el tema, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación se le conoce como cláusula antielusión. Los antecedentes los vemos en pantalla, no veo ahorita mucho chiste que los comentamos, pero al final del día en el panorama internacional, organizaciones como la OCDE o el G20, buscaron, reconocieron que había serios problemas con la ilusión fiscal a través del abuso de distintas normas o recovecos dentro de la ley y entonces lo que hicieron fue poner en marcha, digamoslo así, planeaciones o estrategias que pudieran cerrar estos recovecos para que no hubieran personas que de manera, pues si mal, de mala manera, estén abusando del contenido de las disposiciones legales y entonces ya instaurarse como empresas o instaurarse como negocios que su único objeto, pues es llegar al beneficio fiscal, ya se olvidaron inclusive del beneficio económico. Entonces, bueno, esto es como que el antecedente en el panorama internacional, lo voy a apurar un poco. El proyecto BEPS, pues es aquello que ha impulsado el diseño, creación e implementación de nuevas normas, asegurando que los beneficios queden grabados en el lugar donde se desarrollan las actividades comerciales y se añade el valor. Pero en palabras muy sencillas, ¿cuál es el objetivo de una cláusula entre ilusión que en México se estrena hasta este año 2020 con la reforma de 2020? No es otra cosa más que prevenir y controlar ventajas tributarias indebidas por parte de los contribuyentes que desarrollan comportamientos orientados a eludir su cumplimiento tributario. Este tipo de contribuyentes, ¿qué son? Pues son contribuyentes que se dedican a celebrar, no es el caso en este foro, en otros lugares, son empresas que se dedican o se constituyen con la única finalidad de generar un sinnúmero o un máximo número de operaciones para obtener ventajas fiscales y ya dejan de lado inclusive los beneficios económicos esperados de su propia actividad. Entonces, en palabras muy sencillas, es la cláusula antielusión que se materializa en México, en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, lo que lleva es dotar a la autoridad de herramientas, facultades o atribuciones que permitan cuestionar la razón de negocio de las operaciones que realizan. Entonces, insisto, ya no es un tema de que la autoridad vaya a dudar o a desconocer que llevaste a cabo la operación, sino cuál fue el motivo real por el que la llevaste y si pudiste haberlo llevado de la misma manera o con menos operaciones, con un mismo resultado. Entonces, bueno, la cláusula antielusión en el derecho mexicano ya había tenido algunos intentos por nacer, lo vemos por ahí con Vicente Fox Quesada en el 2005, con Enrique Peña Nieto en el 2013, pero bueno, ambas no fueron aprobados. Es hasta ahorita que en nuestro país ya vemos en el decreto que de la reforma fiscal de 2020, el contenido del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que es la llamada cláusula antielusión. Es un artículo, como ustedes ven en pantalla, pues no son muchos párrafos, son siete y vamos a empezar con la primer comparación que creo yo es buena. Aquí sí hay una delimitación del momento en que la autoridad puede ejercer esta facultad, porque recordaremos que en el 69B, digo de manera genérica, el artículo dice que cuando la autoridad detecte. Aquí en el artículo 5A hay un ámbito de aplicación que es únicamente, o nos remite únicamente al ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad. Entonces, bueno, el artículo 5A comienza diciendo los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Este es el objeto y la finalidad que la autoridad pueda determinar cuando hay actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto y hacer que estos tengan los efectos que correspondan a aquellos que hubieran realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. ¿Qué es todo esto? ¿Qué quiere decir? Pues es recaracterizar operaciones que a consideración de la autoridad no encuentran una razón de negocios y que ya van buscando el beneficio fiscal como efecto y no como fin. Dicho de otra manera, va a condicionar el beneficio fiscal a la proporcionalidad del beneficio económico. Que el beneficio fiscal sea una consecuencia y no la finalidad y con ello poder frenar elusión, evasión, fraude a la ley, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? El artículo 5A del Código Fiscal de la Federación lo que hace es que la autoridad pueda cuestionar las razones por las que llevaste a cabo una operación, en su caso, recaracterizándolas y considera que no había razón de ser en la operación que tú realizaste o las operaciones que tú realizaste. Hay que recordar que las operaciones se van como eslabón, se van complementando, entonces vuelvo al mismo punto. Si tú podías ir de A a C pasando por B, ¿por qué te fuiste A, B, C, D, E, F para regresar a A? O sea, son ejemplos o quizás son analogías que se escuchan un poco sencillas, pero realmente esa es la esencia de la cláusula antielusión, buscar que los contribuyentes tengan una justificación plena en el por qué llevan a cabo una serie, una operación o una serie de operaciones con la finalidad de conseguir un objetivo, que es su actividad económica principalmente, y no así que las que las ocupen o que las ejerzan para llegar a un beneficio fiscal. El ámbito de aplicación, como les comenté, contrario a lo que vemos en el 69b, si está muy delimitado, en el segundo párrafo, me voy a regresar tantito, comienza diciendo y delimitando, en el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad, y volvemos a un tema de presunción, podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, ¿ok? Aquí lo que deberíamos o hay que tener presentes, es que también estamos hablando nuevamente de facultades de comprobación establecidas en el artículo 42, fracción 2, 3 y 9. Me llegó una pregunta, creo yo que no está este muy relacionada con la exposición, con todo gusto le puedo dar respuesta, nada más si me permite por favor llegar al final de la exposición. Bueno, volviendo al tema, en el ámbito de aplicación tenemos revisión de gabinete, visita domiciliaria, es ahí cuando la autoridad va y revisión electrónica, y es en las etapas que son oficios de observación, última acta parcial y resolución provisional, cuando la autoridad va a poder ejercer esta presunción respecto de algunas operaciones que se hubieran celebrado. El procedimiento y los actores, bueno, lo vemos aquí simplificado en pantalla, les voy a dar esta, digo, está a su disposición la presentación, creo que aquí los puntos importantes o los que hay que destacar es como ya dijimos, la autoridad fiscal va a iniciar ejercicio de facultades, visita domiciliaria, revisión de gabinete, etcétera. Dentro del ejercicio de dichas facultades va a poder realizar una presunción, aquí aparece un órgano colegiado según lo que dice el propio artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, hay un órgano colegiado que va a estar integrado por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, que van a decidir si se aplica o no se aplica este artículo al contribuyente que está siendo auditado, eso es lo que se va a decidir si se le ejerce este artículo o no y bueno por ahí viene una suspensión, el órgano colegiado que pues está ahorita francamente es desconocido, va a tener hasta dos meses para emitir la resolución favorable y bueno si emite la resolución favorable la autoridad fiscal deberá informar a los contribuyentes cuáles son los actos que pretende que carecen de una razón de negocios, se va a informar al contribuyente y los contribuyentes van a poder nuevamente garantizando el derecho de audiencia legislador, van a poder manifestar lo que a su derecho convenga, aportar información, etcétera. Y bueno en caso de no desvirtuar la presunción pues va a desconocer los efectos fiscales que el contribuyente le dio a estos actos jurídicos que está cuestionando, importante también es un área de oportunidad para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en caso de que alguien se encuentre en esta situación se puede acercar, aunque al día de hoy no tenemos casos prácticos aún del ejercicio de este artículo 5A, por la simple y sencilla razón, como pueden ver aquí en el párrafo, en el punto 3, las disposiciones relativas al referidor anocolegiado se van a conocer mediante reglas de carácter general que a su efecto va a expedir el SAT y hasta la fecha no existen, entonces por eso no lo hemos visto actualmente en la realidad todavía, pero yo creo que el otro año si lo vamos a estar viendo, tan es así que aunque es un artículo que nace con la reforma de 2020 y hasta la fecha no se han emitido estas reglas generales, pues inclusive ya está cocinando una reforma, entonces por eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta este artículo, pero bueno la autoridad puede presumir que no existe razón de negocios, no debería ser y no podemos permitir que sea a un criterio pues por ahí discrecional de la autoridad que esté realizando el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad únicamente va a poder presumir de esto, esta carencia de razón de negocios cuando advierta que el beneficio fiscal es mayor que el beneficio económico razonablemente esperado, ¿cuál es el beneficio económico razonable, razonablemente esperado? Pues la ganancia que un contribuyente busca de su actividad y el beneficio fiscal pues es todo lo relacionado con los impuestos, entonces si yo advierto o la autoridad detecta que el beneficio fiscal, esto quiere decir la ganancia que yo estoy teniendo en los impuestos, es mayor que el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado, que es propio de la actividad que ejerce el contribuyente, pues evidentemente pasará a presumir que el contribuyente está ejerciendo sus actividades o sus operaciones principalmente teniendo como objetivo el beneficio fiscal y no así el beneficio económico y también cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera haberse alcanzado mediante menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. Entonces creo yo que el segundo punto sí nos va a dar por ahí pues más oportunidad, más área de oportunidad para poder apoyar a los contribuyentes porque pues sí podría ser muy subjetiva la apreciación o podría ser muy aventurado que una autoridad se anime a decirnos que tú pudiste haber alcanzado el mismo fin con tres operaciones menos de las diez que realizaste. Entonces bueno, ahí vamos a estar muy atentos nosotros como PRODECOM. El beneficio fiscal, bueno, es toda reducción, eliminación o diferimiento temporal de la contribución. El beneficio económico es la finalidad de las operaciones. Y bueno, la limitación para este artículo 5A, la aplicación en materia fiscal es con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico. Hasta diciembre de 2019 no hay consecuencias penales. Ya nada más aquí quiero poner en pantalla cómo viene para el año 2021 la reforma anteriormente, como ustedes ven en la columna izquierda, decía que la razón de negocio será aplicable con independencia de las leyes que regulen, etcétera, los efectos fiscales generados en términos del presente artículo, en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Y ahora, para 2021, lo que estamos viendo es que los efectos que las autoridades fiscales otorguen a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo, se limitarán a la determinación de las contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes. Ojo, sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse con relación a la comisión de los delitos previstos en este código. Es decir, ya abre un poco la puerta ahí para el tema penal. Ya nada más, como ya lo dije en un principio, la conclusión que yo quisiera dar con estos dos temas, espero poder haber aclarado un poco ahí las principales diferencias o cómo, por qué están relacionados, como les dije, porque son los artículos que contienen las facultades y atribuciones para que la autoridad pueda incidir sobre tus operaciones. ¿En qué se distinguen? Bueno, en que uno va a desconocer que existieron en la vida real, en tanto que el otro no desconoce que existan, pero sí cuestiona por qué llevaste a cabo las operaciones y si lo hiciste para buscar un mayor beneficio fiscal de manera ya rayando en el tema elusivo, evasivo. Entonces, aquí hay un cuadro comparativo muy, muy, muy sencillo y muy importante, PRODECON en cualquier momento tiene protocolos de actuación de todo lo que vimos ahorita, desde el requerimiento, desde atender, desde presentar una aclaración, desde combatir la resolución. En cualquier momento, PRODECON en cualquiera de sus delegaciones estamos atentos y tenemos protocolos de actuación en todos los casos. Entonces, bueno, esperando no haberme pasado del tiempo estimados, creo que ya no me van a volver a invitar, pero esperando no haberme pasado de los tiempos, pues hasta aquí era lo que yo quería compartirles el día de hoy y que espero haya sido de utilidad. Bueno, este se está abriendo en este momento la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos los diez, diez minutos de margen. Entonces, este les pediría si se pueden formular por ahí por el chat, este, para irles leyendo. Gracias. Bien, doctor Jorge Ajax, para ir haciendo la mecánica del, de las preguntas, no sé si podríamos leerlas, hacer una compilación de las que, de tres, de tres en tres y que nos vaya contestando el linceo Aarón Huerta. Correcto, esperamos aquí las, las preguntas. Yo ahorita durante la presentación vi una pregunta, estaba relacionada con el régimen de incorporación fiscal, era referente a cómo la autoridad va a estar auditando ahorita que no hay actividad económica. Realmente hay que recordar que nos regimos por la autodeterminación. Entonces, en este caso, un contribuyente, como lo mencionaba, en el tema del régimen de incorporación fiscal, pues realmente la autoridad está, pues está a lo que el contribuyente presenta en sus bimestrales. Esa es la información con la que alimenta sus sistemas. Si la autoridad, pues ejerce facultades de comprobación o hace requerimientos o algo por el estilo, pues básicamente en lo que se, en lo que generalmente se basan, es a lo mejor en una discrepancia en depósitos, o a lo mejor en una discrepancia entre lo que está facturando un contribuyente y lo que está declarando en sus, en sus bimestrales. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta de, de quien me preguntó por ahí algo del régimen de incorporación fiscal. Bueno, este, no, no, no hay, no hay preguntas todavía ahorita en la, aquí en el chat. Estamos esperando aquí una, alguna pregunta, este, si nos pueden apoyar con luego de esto. Hay una pregunta ahí donde dice que en qué momento se recomienda es Juan Carlos Moreno. Pero si ya le respondieron, ¿no? La respondí durante la explicación. Perdóname, perdón. Muy bien, yo, yo tengo una, una parte que más que pregunta, si me permite, doctor, porque más que pregunta, doctor Arón Huerta, este, es una reflexión que ya la habíamos hecho anteriormente. Este tema de, de, que se ha estado hablando de los CEDOS y los EFOS, lo vimos desde hace un año o dos años, cuando se, por parte de PRODECON, se hizo una iniciativa para presentarse. Nosotros decíamos, pues si no batalla la Secretaría de Hacienda, la mayoría de los EFOS y EFOS que se están dando, son en gobiernos, son quienes facturan a gobiernos, no son las empresas en lo común. Entonces, ahí me sumo a la pregunta, ¿en qué momento nosotros acudimos como, ya no como un EFOS, sino como una empresa legalmente constituida, que yo no tengo nada que ver, pero que si adquiere una factura, que accidentalmente, te puedo decir, llegó a mis manos y me facturaron a mí. Yo no sé que era una empresa que no estaba legalmente constituida y ahora yo tengo un proceso de ese tipo. ¿En qué medida va a ser ahí? Dice Oron. Respecto del momento para acercarme yo como Edo, yo creo que vale la pena, digo, de manera preventiva, si yo ya advertí que alguno de mis proveedores está siendo cuestionado por sus operaciones, pues de inmediato ponerme a recopilar la información y documentación con la cual yo voy a poder demostrar la materialidad de mis operaciones. Sin embargo, creo yo que hasta que esta acción o este, pues sí, este actuar de la autoridad toca mi puerta, es cuando de inmediato yo debo buscar, mostrar la materialidad de las operaciones. Digo, hablando en sentido figurativo, obviamente, por ejemplo, lo que se ha visto en la práctica, pues es que cuando un contribuyente es enlistado en el 69, pues a lo mejor yo no me percaté, pero hay otros momentos, que es cuando me llega a mí la carta de invitación o cuando me ejercen facultades de comprobación y hablando del ejercicio de facultades de comprobación, yo creo que es el momento, creo que es de los mejores momentos para acercarnos a buscar la asesoría de PRODECOM, porque ahí tenemos muchas ventajas, como sé que ya lo han visto en otros talleres, tenemos pues la suspensión de plazos, que despresuriza la carga administrativa de una autoridad y se puede sentar, o bueno, se crea esta burbuja de la suspensión de plazos y se puede traer a la mesa el diálogo con la propia autoridad e inclusive, dada la despresurización administrativa que hay para los funcionarios que están revisando, pues tienen más tiempo para valorar las probanzas y ocupar a PRODECOM o servirnos de los, del apoyo que da PRODECOM en estos casos para buscar mesas de trabajo, para buscar acercamientos con la autoridad, requerimientos, etcétera. Entonces, el tema, creo yo, y si quiero insistir, en el momento en que a mí ya me va a comenzar a repercutir el procedimiento de 69B que lleve a cabo un proveedor, creo que es momento para prepararnos. ¿En qué momento voy a ir yo con la autoridad? Pues puedo ir cuando se le enliste, cuando me haga un requerimiento, cuando me ejerza facultades de comprobación, cuando me avise que me va a restringir mi certificado de sello digital, etcétera. Le decía, mientras que hay alguna pregunta, este, hemos observado en las, en los procedimientos de vigilancia profunda, que, pues, la autoridad ha estado, bueno, señalando estos echos y, pues, de alguna manera, ha sido, pues, amenazante, vamos a llamarle de esa manera, donde señalan ellos que te voy a conocer los echos y, pues, como ya se te pasaron los 30 días, este, pues, y te lo dicen, te voy a cancelar tu, tu sello digital. Ya nos comentaste de los momentos, pero es algo que está sucediendo, ¿verdad? Y, bueno, eso es de una manera, y la otra es de que también dentro de los echos que van a conocer, son echos antiguos, podríamos darle de una manera de más de cinco años, digo, 2013, probablemente, 2014. Entonces, también, no sé si hay una posición por parte del PRODECON. Bueno, el tema con PRODECON respecto de los echos, pues, es que estamos apoyándolos para, para todos aquellos contribuyentes que los están tachando, tildando de echos, también es importante, si usted me habla ahorita de aquellos echos que ya están en el listado del 69B, pues, con todo gusto apoyamos a los contribuyentes que no sé. Ahorita les están ejerciendo facultades de comprobación de cinco años atrás y ese listado le sigue repercutiendo, dada la antigüedad del ejercicio que pretenden revisar, pues, sigue, sigue totalmente vigente la disposición de servicios que, que encuentran dentro de PRODECON, que en este caso, y como ya lo vimos hace rato en el análisis del, del procedimiento del 69B para los C2, va a depender en gran manera, y lo digo con conocimiento de causa, el éxito va a depender en gran manera de los elementos con que cuenta el contribuyente. Yo sí quiero ser muy enfático en esa parte, porque es lo que me ha tocado ver en la práctica, su servidor, como ya vieron, viene del área de acuerdos conclusivos de centrales, y aquí en Coahuila también lo hemos visto. Las pruebas que aporta un contribuyente, que son las huellas, que, todo rastro que dejó una operación, invariablemente deben y pueden generar un indicio para revertir las presunciones de la autoridad, y en una balanza donde está la presunción de la autoridad, y del otro lado nosotros ponemos las pruebas, es una fórmula de éxito segura. Gracias. Pues bueno, creo que... Respecto de lo del 5A, pues sí va a ser muy importante ver respecto de las reglas generales que pueda emitir la autoridad, porque es un hecho que después de una auditoría, hay un comité de auditoría, donde ahí, pues... En un momento dado, ¿qué van a echar para fuego? ¿Qué viene siendo a discrecionalidad de la autoridad? Yo creo que se tiene que afinar muy bien esas reglas generales, porque si no vamos a seguir teniendo una discrecionalidad de un comité, ¿verdad? Entonces, pues es un hecho que cuando hay una deducción, pues ahí está una norma, una norma que lo acuerpa, pues, ¿verdad? Que tenemos un CFDI que no puedes, no puedes hacer este mucho ante él, porque bueno, pues el CFDI no es la propia autoridad la que este, la que te dice que sí es deducible, ¿no? Pero, pues, es una realidad que existe, que hay alguien que te lo timbra, aunque no es propiamente la autoridad, pero lo que hacen muy importantes las reglas que emitan al respecto, ¿no? Ese sería mi comentario. Estoy totalmente de acuerdo y tan, creemos que va a ser tan trascendente el contenido de estas reglas, que de verdad, o sea, PRODECOM ha estado insistente con el SAT, particularmente con este tema, para que diga cuándo van a salir o cómo va, cómo, en qué estado se encuentra esta publicación de las reglas, el tema del comité y sobre todo, buscando en todo momento, que no haya ahorita, pues, un ejercicio del artículo 5A, es de lo que tenemos nosotros conocimiento por parte del SAT, no hay reglas, pero en tanto no salgan las reglas y no se publiquen, no se va a estar haciendo el ejercicio del artículo 5A. Y ahora, estoy seguro, no es más, me comprometo, yo, yo me comprometo que en cuanto salgan estas reglas, PRODECOM de inmediato va a entrar al análisis y vamos a estar, pues, atentos, vigilantes y velando por cómo vengan estas. Sí, porque no nos vaya a resultar como los esquemas reportables, pues, la verdad que, que lo que diseñaron ahí, la verdad, no, no se no se, claro, pues, todo quieren saber, pues, entonces, pero bueno, así está. No sé si hay más dudas. Adelante, doctor, Jorge. Parece ser que no, no hay más comentarios, más preguntas, este, ya digo, prácticamente el, dentro del horario está marcado ya la, la hora, entonces, yo pienso que podemos pasar al siguiente tema, a las conclusiones y acuerdos. Muy bien. Muchas gracias, doctor, porque hay, si, de antemano, agradeciendo al doctor Aarón Huerta, esta plática. Hubo, y bueno, en la reunión 31 ya, creo Octavio de la Torre, yo creo que las conclusiones saltan ahorita en un congreso que tenemos el día 9 de diciembre, ahorita que te dé la palabra para que tú lo expliques, porque va a ser bastante importante, tiene una, un programa y una presentación de autoridades y personalidades donde vamos, yo creo que recopilar parte de todo esto que hemos estado viendo, ahí con el, con la fiscalía, con el procurador, con todo lo que estamos viendo, con todo lo que tú llevas, mi querido Octavio de la Torre, agradeciendo totalmente, creo que los acuerdos no hay ahorita, nada más que los plasmados en todas las reuniones estamos viendo, ya también se manda la presentación que se hizo ahorita, para que todos los concurrentes y los que no estuvieron, la puedan tener en esa, en sus computadoras, en sus minutas, y estarlo viendo, ahí para hacerlo de consulta. Entonces, agradecerles a todos los presentes, el hecho de que hayan estado aquí, en esta reunión virtual, siempre los síndicos regionales, coordinadores estatales, los síndicos locales que están ahí con nosotros, viendo, y les voy a encargar también el tema, no vimos, doctor, un poquito fuera de esto, pero es el, la situación de laboral, les encargo mucho, por favor, síndicos regionales y estatales, el por qué el tema de la baja en los empleos, hay unos comentarios que espera la Concanaco, para que podamos nosotros llevarlo también y subirlo a la tribuna, porque ahorita estamos defendiendo esa parte, otorgando las pruebas, podemos decirlo de esa manera, en el tema del outsourcing y una serie de cosas de ese tipo, entonces, les encargamos mucho la tarea que nos encomendó la Concanaco y la vicepresidencia de síndicos del contribuyente. Doctor de la Torre, cedo la palabra para los comentarios finales. Muchas gracias, pues de nuevo cuenta mi agradecimiento delegado, de verdad que un tema sumamente importante, y si me permites, pues convocarlos a todos a que participen en este congreso, magno congreso nacional, que será virtual, el cual es todo un día completito, que tenemos doce temas que debemos de conocer, contaremos con la presencia del maestro, por supuesto, el maestro Plasencia, del procurador fiscal de la federación, el doctor Carlos Romero Aranda, quien platicará respecto a la reforma que están impulsando de outsourcing, del doctor Andrés Rodo de Ponce y el doctor Máximo Carvajal, que son uno, yo creo que son los pilares, las vacas sagradas del derecho a donar en México, que hablarán respecto al contrabando, de la maestra Esther Ruiz López, quien es nuestra síndica honorífica por el estado de Michoacán, pero recientemente fue nombrada por unanimidad por el congreso del estado como la titular del órgano interno de control de la comisión de derechos humanos del estado, junto con el doctor Javier Elliot, quien es un destacado consultor que tiene algunos libros relacionados con el tema, esquemas reportables, ahí yo creo que vamos a poder entrar más a detalle, Julio, también va a estar Ricardo Cárdenas, vamos a continuar posteriormente con una serie de mesas en las que van a participar nuestros síndicos estatales y nuestros síndicos regionales. Finalmente contaremos con la presencia que recién nos confirmó el jueves pasado del doctor Santiago Nieto, este día en particular es el día, si mal no recuerdo, es el día del combate a la corrupción, pues va a ser interesante el mensaje y la información que nos pueda proporcionar respecto a esta, las actividades que está llevando a cabo. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado el tema de cumplimiento, en donde contaremos con la presencia del doctor Manuel Ballester, quien nos platicará respecto a las mejores prácticas del cumplimiento en el sector privado por parte de World Compliance. Pues todo parece indicar que va a ser una reunión muy interesante, hay puntos que nuestros síndicos estatales y regionales van a tratar en una última mesa que tenemos en donde es una mesita de análisis que me parece que va a ser muy interesante y estaremos terminando nuestra reunión a las 8 de la noche. Pues esperemos nos puedan seguir, pueden entrar a través de Zoom o en su defecto seguirnos por redes sociales, estoy seguro que será un día muy interesante, pues ahora sí que vamos a tener a las tres personas que están decidiendo gran parte del tema fiscal, de la implementación de las reformas y obviamente al titular en funciones de PRODECON. Pues bueno, por mi parte, agradecerte a Abraham, agradecer a Jorge, a Julio y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy y de nueva cuenta solicitarte, Aarón, si por tu conducto le envías un cordial saludo al titular en funciones y nuestro agradecimiento siempre a Óscar Fernández, que tengan buena tarde. Claro que sí, buena tarde para todos. Buena tarde. ¡Gracias!